Como siempre, sus amigos los santos de América están por ahí presentes. Gracias a esa gente que viene desde allá de YouTube a acompañar a ese fidel de por allá del sabor tropical. Allá los amigos, los primos de Morazán, están pegando recios a esa gente por allá de YouTube. Gracias, vamos a seguir esta tarde, un poquito para los de la garganta, pero bueno, con mucho gusto de estar aquí con todos ustedes. Vamos a ver muchachos, con ese sabor de la cumbia y ese acordeón que va a sonar de la siguiente manera. Y esto dice... ¡Hey! ¡Vamos a ver, raza! ¡Y un saludo a mis compañeros! ¡Van a construir campañas de Morazán! ¡Cosito delante! ¡Cosito delante! ¡Cosito delante! Y un saludo a los amigos de Ale y de Lombre Gracias a todos los acompáñanos Y un saludo a los amigos de Ale Tiene ganas de bailar, pero no tiene pareja Que separe la cordona para que baile con el plan Y se la besa con vos, que le resulta con la corona, con la corona Y también se ha dicho, porque no vuelve a repetir Porque está mucho rojito, y yo no me quiero olvidar Así lo matai, así lo matai 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 Y un saludo a los amigos de Ale y de Lombre ¡Cuidado! Ota a la negra Y también un saludo al ingeniero Cinco turcios, estrenos, cinco maestros. Bueno, y el hombre de los timanes y de la pura sabrosura, ese tremendo jacolita, ese sabor de esos timales. Saludando a todos, saludando a todos ustedes por acompañarlos. Gracias, gracias por siempre en recibirnos bien. Es un placer enorme estar con todos ustedes. Vamos a seguir con la voz del tremendo jefe por aquí. Vamos a ver eso que va a sonar jefe. Bueno, amigos, de antemano vamos a enviarles este tema porque fue mucho gusto. Un éxito que siempre nos ha habido muchas cuantas en los escenarios que han consultado por aquí, señores y señores. También enviándoles un saludo y unos colegas de ADE. Gracias por su presente, señoras y señores. Vamos a enviarles este tema. Suerte, maestro. Eres, maestro. Eres, maestro. Ires, maestro. Uy. Yo tengo una burrata acá que me da mucho trabajo Cuando la subo en el carro, siempre salta en el trago Cuando la subo en el carro, siempre salta en el trago Juana, quiere que te muerde Juana, es un picarota Juana, vive que me pierde Juana, es un picarota Sí Juana, es un picarota Juana, es un picarota Juana, es un picarota